Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuesta recomendado para el juego de la segunda semana de la NFL entre los Chicago Bears y los San Francisco 49ers. Este juego se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre en Levi's Stadium. ¿Qué tal Alonso? Un saludo. ¿Qué tal Dax? Un gusto estar por acá. Y Alonso, luego de ver el pobre juego de Jake Cutler y la defensa de los Bears, no me sorprendería verlo sufrir y recibir una gran paliza por parte de los 49ers. Y aunque no estoy muy convencido de lo que Colin Kaepernick puede ofrecer a esta organización, creo que sí tuvo un muy buen juego la semana pasada y logró llevar al equipo a la victoria en casa de los Cowboys. Pero bien Alonso, ¿qué nos podrá esperar para este encuentro y cuál apuesta nos vas a recomendar? El equipo de Chicago fue una de las decepciones de la primera semana de la NFL cayendo en casa ante los Buffalo Bills, uno de los equipos de los cuales no se espera mucho en esta temporada. Además, su defensa fue uno de los puntos más débiles dentro de las tres unidades. También el caso del mariscal de campo Jake Cutler, el cual fue interceptado en dos ocasiones, a pesar de que en este año hay altas expectativas sobre lo que puede hacer esa ofensiva. El caso de San Francisco viajó a Dallas, ganó con autoridad, pero hizo más que todo porque su defensa aprovechó los errores del mariscal de campo Tony Romo. Hay que decir que los datos nos dictan que San Francisco ha ganado ocho de los últimos dos encuentros en esta serie particular ante Chicago y además solo ha perdido uno de los últimos diez encuentros que ha disputado en casa. Sí hay que decir que esto es un nuevo estadio, es el Diva Stadium. Apenas lo van a inaugurar, pero esperamos una victoria a San Francisco, por lo cual lo vamos a tomar en la línea de dinero, menos 299 en la casa de apuestas PinnacleSports.com. Es la mejor apuesta para el partido del domingo por la noche, Dax. Muy bien, Alonso, muchísimas gracias por este análisis y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Un gusto. Y para más información sobre este y otros juegos más, recuerden que pueden visitar MiPronósticoDeportivo.com. También encuéntralos en Facebook como MiPronósticoDeportivo y en Twitter como Y para SportsbookReview.com, soy Dax Floyd. Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MiPronósticoDeportivo.com.